Cierro mis ojos para que tú no tengas ningún miedo Cierro mis ojos para que tú me mires donde voy Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que veas, para que sientas que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me mires libremente Para que tú me mires y no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran mis dedos por tu piel Yo no temeré, yo no temeré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo finas a amar Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no temeré, yo no temeré Hasta que tú me lo finas a amar Hasta que tú me ibas ¡Gracias!